Y este colectivo de trabajadores de la educación, compañeras y compañeros, está en asamblea y en plenario permanente. Este conflicto, este conflicto, como tantos otros, tiene a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación discutiendo en forma permanente cómo se gana esta pelea. Por eso, compañeras y compañeros, y aquí nos conocemos todos, esta no es la primera vez que nos toca estar al frente de una lucha, ni es la primera vez que nos toca enfrentar a los más poderosos de esta provincia. Por lo tanto, compañeras y compañeros, con esos mandatos mayoritarios de la asamblea, desde la comisión directiva provincial, si no hay una propuesta concreta que haga que convoquemos a la asamblea, las asambleas se convocarán con paro el día lunes del 27 y plenario el día 28. Esta lucha continúa, compañeros, aquí es entregarles. Esta lucha continúa unida de los trabajadores y al que no les gusta, se coge.